Empecemos con un poco de historia. En el año 2013, Motorola lanza su primer Moto G y con esto nace la gama media de los smartphones, porque recuerden que en esa época no existía o tenían teléfonos muy costosos o teléfonos muy baratos pero que simplemente te permitían llamar y textear, pero se llamaban smartphones. Entonces en el 2013 Motorola sale y lanza este teléfono con una promesa que era tener características de gamas premium a un precio que la gente podía pagar. Entonces desde este año hemos estado de generación en generación. El año pasado, en el 2019, tuvimos dos lanzamientos el mismo año, el Moto G7 y el Moto G8. Lo que hace, perdón, es responder a lo que les decía ahora. Cambiamos la manera de hacer negocios y estamos respondiendo mucho más rápido con innovación al mercado. Por eso es el primer año que tuvimos dos teléfonos de la misma familia. En la semana pasada, algunos de ustedes tuvieron la noticia de que celebramos los primeros 100 millones de activaciones de Moto G, lo cual es un orgullo para la compañía. ¿Por qué? Uno, porque no solamente es la familia más vendida para nosotros, sino porque hace parte de la gama media. Una gama que viene creciendo durante los últimos cinco años el 70% en volumen en Latinoamérica. Pero además, esta gama representa el 37% de las ventas de la categoría a nivel mundial, pero en Latinoamérica representa el 53% de las ventas de la categoría. Es decir, que está en la gama donde se vende, la gama más representativa para este mercado de smartphones. El Moto G es la familia más amada por nuestros usuarios en Motorola. De hecho, los motolovers nosotros los describimos como los usuarios de Moto G. ¿Y por qué? Porque seguimos generación tras generación cumpliendo con esa promesa. Les democratizamos la tecnología, les traemos unas características que encuentran en teléfonos muy costosos, se las ponemos en un G, en donde a un precio muy asequible pueden adquirirlo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a presentarles un nuevo integrante de la familia G. Un integrante que trae tres cosas muy importantes. Batería, trae una propuesta muy interesante de cámaras y además trae una experiencia de entretenimiento muy interesante para el consumidor. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver hoy el Moto G8 Power y los voy a dejar con Karen para que les cuente más detalles. Como todos los Power de nuestras familias, este nuevo Moto G8 Power destaca ¿por qué? Por su batería. O sea, olvídense de los cargadores de sus teléfonos, olvídense de los tomacorrientes, de estar buscando un tomacorriente, olvídense inclusive de estar configurando ese modo ahorro de batería. Pues este equipo nos trae más de dos días de autonomía gracias a una batería de 5000 mAh. Nos gusta definir este dispositivo como una fuente inagotable de energía para que podamos seguir nuestro día a día sin parar, ¿no? Y dado que ya no tenemos que preocuparnos por la batería, pues podemos enfocarnos en las cosas que más nos gustan, como por ejemplo ¿qué? La fotografía. Moto G8 Power cuenta con un sistema de cuatro cámaras sumamente versátil que le va a permitir al usuario capturar lo que más le gusta en diferentes situaciones. Si empezamos hablando del lente principal, este es un lente de 16 megapíxeles que cuenta con una apertura focal de 1.7. ¿Qué hace esta apertura focal? Nos va a dejar pasar más luz y como tenemos más luz, pues podemos tener esa toma perfecta, más iluminada, sin importar las condiciones de luz del entorno. Si hablamos del segundo lente, pues estamos hablando de un lente que cuenta con un ángulo de visión similar a la del ojo humano, con la cual vamos a poder retratar el mundo tal y como lo vemos. Y nos permite este lente ultragranangular de 118 grados cuadruplicar la capacidad de captura de escena por cuadro, es decir, ese grupo que queremos retratar lo podemos retratar cuatro veces más. O esa escena en general del día a día, pues vamos a obtener cuatro veces más de esa escena que queremos capturar. Adicionalmente, pues no hay nada más incómodo que tratar de tomar una foto a la distancia y cuando vamos y revisamos posteriormente nos damos cuenta que al hacer zoom, pues arruinamos la toma por completo. Ya no tenemos que preocuparnos por sacrificar calidad de imagen precisamente en esas tomas de un objetivo a distancia. Contamos con un lente telefoto de 8 megapíxeles con zoom de alta resolución que nos va a permitir hacer precisamente esas tomas de esos objetivos a distancia con un nivel de detalle y nitidez pues supremamente alto. Y por último, pues no nos detuvimos solo ahí en esas tres cámaras, debemos integrar una cuarta cámara que es ese lente Macro Vision, que nos va a permitir capturar hasta el más ínfimo detalle. Las fotos van a parecer sacadas como si las hubiera tomado un profesional, dado el nivel de detalle que podemos capturar sin necesidad de ningún lente o accesorio adicional. No hay ningún otro teléfono que nos dé este nivel de acercamiento. Estoy hablando de que nos podemos acercar a ese objetivo hasta un mínimo de dos centímetros de distancia. En términos generales, cinco veces más que cualquier otro lente regular del mercado. Y adicional tenemos un módulo de inteligencia artificial en este nuevo Moto G8 Power. Vamos a poder contar con funcionalidades como captura automática de sonrisa, composición inteligente, optimización de disparos, que lo que hacen es que es ayudarnos a capturar esa foto perfecta de una manera más sencilla, más guiada, por decirlo de alguna manera. Y para esos momentos en que queremos compartir ese contenido multimedia, el tema de altavoces del dispositivo pues cobra relevancia, nada más hace poco hacían una pregunta al respecto. Bueno, estamos potencializando todo lo que es el entretenimiento inmersivo en el nuevo Moto G8 Power, integrando doble altavoz estéreo sintonizado por Dolby. Vamos a lograr tener una experiencia de audio única en su clase que lo que hace es potencializar esa experiencia de entretenimiento y que el dispositivo ahora pues es la fuente de entretenimiento inmersivo para todos. Y bueno, nos damos cuenta también que los usuarios cada vez están buscando pues más en una experiencia que los sumerja más en las series, películas, inclusive en su música. Entonces hemos decidido integrar una pantalla Full HD Plus con un formato 19.9 de 6.4 pulgadas. Esta es la pantalla más grande que hemos integrado en cualquier equipo de la serie Moto G a la fecha. Por último si hablamos del procesador. El nuevo Moto G8 Power cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon de la serie 665 en combinación con una memoria de 4 GB de RAM pues vamos a tener garantizado un desempeño ultra rápido y a eso le sumamos que vamos a contar con un almacenamiento interno de 64 GB pues para guardar todo nuestro contenido favorito. Espero que les haya gustado esta súper sorpresa que les tenía. Vamos a tener dos colores en el mercado colombiano. Tenemos el negro y el azul. Vuelve el azul como les decía que es un color que va a ser muy importante este año y a un precio sugerido de 999.900. Este teléfono lo vamos a tener inicialmente en clave. ¿Listo? Solamente lo vamos a tener inicialmente en el operador en clave. ¿Ok? Entonces esta es la información que les teníamos del Moto G8 Power. Hello Moto.